Con más información, el día de hoy se reunió el diputado Jaime Álvarez Cisneros con integrantes del Foro Morelense de Abogados que preside Pedro Martínez Bello. En esta reunión, el diputado Jaime Álvarez Cisneros del Partido Movimiento Ciudadano, pues dio a conocer y dio una explicación de todo lo que se ha venido trabajando al interior del Poder Legislativo y también sobre el asunto de cómo va a concluir la actual legislatura local este periodo ordinario de sesiones. Pero vamos a escuchar lo que advertía el diputado Jaime Álvarez Cisneros. El tema público, hoy, por ejemplo, los sistemas operadores de agua potable del estado de Morelos, de los municipios de Morelos, están quebrados todos. En muchos de los casos son las cajas chicas de los presidentes municipales. Yo sí estoy convencido, no va a entrar en este paquete, pero sí estoy convencido que necesitamos ir a un modelo exitoso como el de Aguascalientes o como el de Veracruz o como el de Saltillo, donde son sistemas operadores privatizados, donde son modelos a 20 años en un modelo que se llama Dragalón, Tagalón, donde el primer día el 99% de las acciones la tiene una empresa privada y el 1% el municipio. Y conforme pasan los años se van invirtiendo las acciones hasta que dentro de 20 años el gobierno municipal se queda nuevamente en el sistema operador de agua potable, pero ya con un modelo de eficiencia, de operación y de saneamiento integral. Este no va a entrar, pero yo sí estoy convencido en el tema de la concesión de los sistemas operadores de agua potable. Hay la posibilidad de una reforma energética para la eficiencia energética, donde podamos dar el paso al Estado de Morelos para que el origen del alumbrado público sea de origen renovable. Hay la posibilidad. Entonces esto evidentemente es un ahorro en los costos, en la tarifa, que la tarifa de la CFE es la más cara, 1.5 pesos por kilowatt hora día y en un origen renovable es de 1.1. Y lo más importante también es lo que tiene que ver con el tema de la emisión de CO2. Si es origen renovable, evidentemente hay cero emisiones de CO2. Es una posibilidad. Puede caminar. Pues ahí tiene usted lo que advirtió el diputado Jaime Álvarez Cisneros. Efectivamente hay municipios que están prácticamente en bancarrota, asegura, y obviamente antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, aseguró que se va a crear esta propuesta, esta iniciativa de rescate financiero a los 33 municipios. Una propuesta que ha venido impulsando y que ha venido cabildeando con los diferentes presidentes municipales de la entidad en este encuentro que sostuvo con los abogados del foro morelense, pues obviamente les dio a detalle parte de este proyecto que se tiene que generar y aprobar antes del 15 de julio para darle viabilidad a los municipios a este rescate financiero.